Jean Bologna, Mercurio volador. Juan de Bologna, o Jean Bologna, se dejó impresionar por la maestría en el empleo del bronce de Benvenuto Cellini, y al tiempo que dotaba de tensión dinámica a sus figuras de canon alargado y retorcida espiral, las trabajaba con precisión dibujística en músculos y facciones. Seguramente inspirado en una de las sutiles figuras broncineas del pedestal del Perseo de Cellini, uno de los magnos aciertos de Jean Bologna es su Mercurio volador, que se encuentra en el Varguelo, y que es un agilísimo estudio del cuerpo juvenil en diagonal, anticipador del barroco, y que está lleno de virtuosismo técnico y de una ligereza propia del ballet. Gracias.